¿Cuántas hablas de aquí? Las 50 mejores comidas japonesas son populares entre los extraeros Hoy anunciaré los números 35 al 21 35 Edamame Edamame es una preparación culinaria de vainas de soja inmaduras hervidas en agua con sal y servidas enteras Este es un aperitivo que a menudo se acompaña de cerveja 34 Butano Shougayaki Butano Shougayaki Butano Shougayaki es cerdo salteado con una salsa de jengibre Es una cocina casera que todos aman Es un plato fácil de hacer 33 Nizakana 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 se refiere a cualquier pescado que se escalfa suavemente en un caldo de dashi endulzado que generalmente se condimienta con salsa de soja o miso Mi favorito Nizakana es Sabano Misoni caballa cocinada en salsa de miso Mmm cocaine 32 Nihoncha 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 es té japonés Tenemos muchas variedades de té en Japón Té verde té de cevara té de arroz negros y muchos más siempre tomamos té con nuestras comidas esa es una de las razones por los cuales los japoneses son saludables y viven una larga vida. 31. Kani. Kani. Kani es cangrejo. Japón es el país que tiene más variedades de cómo cocinar un cangrejo. Me encanta comer los órganos internos de cangrejo. 30. Ode. Ode. Ode es un plato que consiste en varios ingredientes como verduras, huevos, carne y pasteles de pescado, todos cocinados en una olla en un caldo dashi. Es algo que se comen principalmente durante el invierno. Una vez que hace frío en el invierno, las tiendas de conveniencia comienzan a vender oden cerca del cajero. 29. Okome. Okome. Okome es arroz. El arroz japonés es el mejor. El sabor y la textura son muy delicados. El arroz que venden fuera de Japón, que dice que el arroz japonés no es lo mismo que el arroz que comes en Japón. Especialmente el arroz que cosechan el mismo año. Debes probarlo para saber de qué estoy hablando. 28. Ebi furai. Ebi furai. Ebi furai son camarones cubiertos con harina, huevo batido y pan rallado japonés y fritos en aceite. A los niños les encanta esto y generalmente se encuentra en un plato para niños en restaurantes. Como así. 27. Omuraisu. Omuraisu. Omuraisu es arroz frito cocinado con ketchup cubierto de huevo. Este es también uno de los platos favoritos de niños. El huevo se prepara de muchas maneras diferentes. 26. Pasta. ¿Pasta? ¿Qué? La pasta en sí no es un plato japonés, pero tenemos muchas recetas japoneses originales sobre cómo cocinar la pasta que es popular entre los extranjeros. 25. Donburi. Donburi. Donburi es un plato típico de Japón. Consiste en un cuenco que contiene pescado, carnes, verduras u otros ingredientes servidos sobre arroz. Tenemos muchas variedades de Donburi. 24. Soba. Soba. Soba es un fideo japonés hecho de trigo serraceno. Por lo general, se come frío y lo sumerges en una salsa a base de salsa de soya. En la Vespera de Año Nuevo tenemos la tradición de comer soba. 23. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Okonomiyaki es un panqueque japonés. No es dulce y se come como comida. Tiene mucho de pollo y cerdo o mariscos. Para la receta de Okonomiyaki, mira la cocina de kei número 2. 22. Omisoshiru. Omisoshiru. Omisoshiru es la sopa japonesa más tradicional. Es preparada a base de un caldo dashi y pasta de miso. Es muy saludable y se sirve juntos la mayor parte del tiempo cuando comes arroz. Para la receta de misoshiru, mira la cocina de kei número 11. 21. Gyūtan. Gyūtan es lengua de vaca. En Japón la lengua de vaca es muy popular para comer en un restaurante japonés de barbacoa. Está en rodajas finas y lo asamos a la palilla en la barbacoa. Tiene una textura única. Eso es todo para hoy. Mañana anunciaré los números 20 al 6. ¡Mátale!